Hola, hola a todos. Si tienes un restaurante o un negocio de comida, estás buscando para ideas de promociones que puedas hacer para el mes de febrero en el 2024. Bueno, hoy en día te comparto un poco acerca de ideas, ¿verdad?, que compartió en este blog la compañía Pobler. Y Pobler es una compañía que yo uso para compartir o para manejar las redes sociales de mis clientes, que entre las mías. Pero, bueno, te voy a hablar un poco más al final. Cómo puedes manejar este o usar este programa gratis si estás buscando, ¿verdad?, con un poco de ayuda con el manejo de tus redes sociales. Pero, bueno, unas cuantas ideas que compartir para el febrero. Si tú eres de uno de esos negocios de ya sea de comida, restaurante u otro tipo de negocio que siempre están buscando ideas así para mantener a tu clientela, siempre, ¿verdad?, interactuando o buscar formas de comunicarse con ellos, de cómo incentivarlos a que regresen. Entonces, quizás en este artículo te va a dar algunas ideas, ¿verdad? Y te voy a compartir algunas que he usado en años pasados o incluso que podemos usar o que vamos a planear usar para este año, en febrero. Ahora, todo depende, como lo he dicho en otros videos, de qué tanto tú haces, si esta es parte de tu estrategia de mercadeo o si estás pensando hacer esta como parte de tu estrategia de mercadeo, ¿verdad? Es cuando normalmente te interesaría ver un video como este. Si no, si no es parte de tu estrategia o tú no crees en esto, pues, obviamente, ¿verdad?, no es necesario que veas este video porque no vas a encontrar información que quizás te parezca. Pero, bueno, el primero que sale en el, en el, la primera sugerencia que sale o idea es esa referencia de, eh, una noche de, de, de una cita con tu mascota, específicamente con tu, con tu perrito, ¿verdad? O sea, para, si tú, parte de tu clientela o tienes mucha clientela en el cual atraes esos animales, que porque tienes quizás, eh, patio, comida de patio, ah, quizás no, eh, con este clima quizás no sea muy apropiado para muchos o no, no, no muchos hagan esto, verdad, porque nadie quiere estar afuera, pero si es parte de tu estrategia de atraer a clientes que tienen mascotas, ah, bueno, este puedes usarlo como, ah, un especial para el mes de febrero de, de, de que venga a visitarte a tu restaurante, lugar de comida, eh, con tu mascota. Si, de alguna forma, ¿verdad?, tienes alguna, eh, conexión, tu cómodo o yo restaurante con alguien que ha padecido de cáncer, un amigo, un familiar, ah, etcétera. Y te sientes, ¿verdad?, con esa pasión o motivación de, eh, de este día, de celebrar este día de alguna forma o de alguna forma, eh, atraer, eh, ¿cómo diría yo?, más conocimiento a los clientes o a tus clientes, a tu comunidad acerca de formas de prevención, detección, de tratamiento que existen en tu área, o incluso si tienes algún tipo de conexión con alguna organización sin fondo de lucro y pueden colaborar de alguna forma para hacer un evento de prevención, detección o tratamiento, sería fenomenal. Eh, muchas veces quizás los restaurantes, eh, hay días en que se pone muy lento, puedes colaborar con esa organización, decirle, mira, este día lo tengo muy lento, eh, siéntate la libertad de hacer un taller aquí, puedes atraer 10, 20 personas, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo puedo darte un especial para las personas que vengan, o quizás puedes decirle, mira, eh, por cada persona que, que venga a comer ese día, te podemos dar el 15%, 20% de donación de lo que ordenen, etcétera, ¿verdad? Puedes buscar diferentes formas de colaborar con organizaciones que te sientes conectada, si este es algo, ¿verdad?, que, que te interesa. Como somos, somos personas, como dueño de negocios, también somos personas y, pues, pasamos por cosas y si, si esto de, ah, cáncer es algo, ¿verdad?, que tú te sientes, te sientes personalmente conectado con ello, entonces, sí, sería buena idea usarlo. Ah, esto para restaurantes, negocio de comida, no, no tengo ninguna idea, pero bueno, bueno, ahí está, eh, yo te puedo dar el enlace a este, eh, blog, ya sea, ¿verdad?, velo en la descripción del video, ah, o, o de la publicación, dependiendo de donde estés viendo esto, para que sepan dónde ir a, a este artículo, e incluso bajar un calendario completo del mes de febrero, como este, ¿verdad?, muy, ah, muy ordenado, ah, ah, y visual, ¿verdad?, para ayudarte a, ah, pensar algunas ideas que puedes usar, ¿qué más tenemos?, días de proponer, ok, muy importante, ya que estamos en febrero, el día del amor, ¿verdad?, es el 14 de febrero, bueno, el 8 puede ser día de proponerte, eh, día de San Valentín es muy popular, sí, día de San Valentín es uno de esos en el cual, eh, tú, tú, eh, siempre has, eh, lo has celebrado en tu restaurante y te conocen por, porque la gente llega, entonces, de verdad, piensa diferentes estrategias, ideas, ya sea un menú establecido, que la gente hagan reservaciones, eh, quizás un paquete especial, ¿verdad?, con dos, eh, con dos opciones, eh, para que así la gente solo pueda ordenar dos o tres opciones ese día que hagan reservaciones y quizás puedes limitar el número de reservaciones por cada, ah, por hora o dos horas, no sé cómo lo quieras hacer, hay varias ideas, eh, día nacional de kindness, puedes usar diferentes cosas, ya sea, ah, no sé, no brain and day, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es, eh, parte del artículo, pero también puedes bajar el, el calendario completo en un, ah, en un archivo PDF, por ejemplo, algunos que me llamaron la atención es, ah, obviamente Valentine's Day es bueno, si tienes, eh, crepes en tu menú o desayuno, ¿verdad? Puedes usar algo como eso, como crepe day, carrot cake day, si tienes un, un pastel de, de zanahoria muy popular, puedes usar ese, si en tu menú tienes postres que te usen Nutella, puedes usar algo como Nutella Day, eh, frozen yogurt, ¿verdad? Muy populares, este, ah, muy populares son los lugares donde tienen frozen, cream cheese brownie, mmm, nunca he probado un cream cheese brownie, pero suena muy bien, si eso es parte de tu menú, peppermint patty, no sé qué es un peppermint patty, um, pero también está asociado con comida, eh, epilepsy, clean out your computer, eh, plum potting, ok, ah, había visto uno que dice margarita, ¿dónde está la margarita? Ah, random acts of kindness, valentine's day, eh, social justice, chocolate mint, mmm, si tienes, este, postres con chocolate mint, muffin day, ¿verdad? Muy importante, banana bread day, si tienes un banana bread muy bueno, tortilla chip day, ¿qué tal si ofreces, verdad? Tú, tienes como un platillo de nachos en tu especial, ¿por qué no ofreces un especial que quizás se ordena en este, o el otro gratis, o las, las, este con la cerveza a un precio especial, etcétera, chocolate cover, pistol, patent day, eh, espérame, no, no veo, oh, en este fue que vi que decía margarita, voy a hacer una búsqueda, margarita day, si es muy importante, si tienes menú completo, eh, bar completo, o el 22 de febrero, margarita, nacional margarita day, ¿verdad? Si tienes bar completo, margarita, es algo, unas especialidades, eh, pon ese día, si quieres, eh, happy hour, margarita, todo el día, un precio especial, no sé, ah, cualquier cosa, de verdad, que sea que llame la atención, pero algo en referencia a lo que tú ofreces, si margarita, es tu, una de tus especialidades, eh, pues entonces, aprovecha ese día, y, y, y busca cómo atraer a tus clientes. Ahora, un par de cosas, ¿verdad? Todo esto es bueno, puedes planear todo, eh, eventos o especiales muy bueno, más sin embargo, es importante de dejarles saber a tus clientes, eh, de los especiales, y un par de cosas que te voy a compartir, compartir. Pobler es una herramienta que te puede ayudar a compartir en las redes sociales, si tú eres activo en Facebook, Instagram, por ejemplo, ah, o tienes, eh, cuentas de tu negocio en, 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 en TikTok, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de cuentas o redes sociales, esta es una herramienta en aquel cual puedes usar para que te ayude a programar todas esas, ah, todo ese tipo de, 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 de publicaciones. Incluso tienen, ah, eh, 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 cuando vas a publicar cosas, tiene, eh, la habilidad de dejarte poner fotos que ellos tienen en su sistema de, de base de datos o en el sistema de base de datos con compañías, de verdad, con que salían. Ah, entonces tienen diferentes, eh, eh, recursos que puedes usar para, para que se te facilite el proceso de programar diferentes cosas por avanzado. Eh, tiene su, su, eh, su, ah, uno de los paquetes que tienes es gratis, en el cual te dejan conectar hasta tres redes sociales, el otro es de profesional, de otros negocios, ¿verdad? Entonces tienen diferentes precios basado en, en lo que necesitas. Ah, no sé por qué aquí sale, eh, cero, no, 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 no es cero, pero sí, es que dependiendo del número de cuentas, de cuentas que necesites. Ah, me imagino que eso sale para mí porque soy, ah, tengo un precio especial, pero sí, sin embargo, ¿verdad? Si tienen su, ah, cuenta que es gratis, ah, si quieres empezar a usarlo de esa forma, nada más para probarlo y a ver qué te parece. Ah, pero, y obviamente puedes usar otro tipo de servicios que, que, que son similares. Simplemente recomiendo este porque este es el que utilizo yo. Ahora, ¿qué otro tipo de formas y estrategias puedes usar para comunicarte con tu cliente? Bueno, bueno, si tienes Instagram, ¿verdad? Usa Instagram para mandar mensajes a clientes que te siguen en tu cuenta de negocio. Si tienes, si, si coleccionas el número de texto o si número de teléfono, si coleccionas de tus clientes correos electrónicos, bueno, una otra herramienta como MailChimp, por ejemplo, te voy a compartir. MailChimp es una plataforma que te deja mandar correos, texto, pero también te deja construir, eh, páginas, ¿verdad? Para que puedas llevar, que la gente llegue ahí para promover tus especiales, eh, y puedes comenzar gratis también. Esta es una herramienta que puedes comenzar a usarlo, usarlo gratis. Y también te puedo dejar enlace, ¿verdad? En el cual, ah, te lleva a, a activar MailChimp. Si quieres, ah, también uso otra herramienta como, ah, Builderall. Builderall es una herramienta en la cual me deja construir sitio web y también me deja usar, eh, un sistema de correo electrónico que, que tiene. Tiene bastante, esa, esa plataforma Builderall tiene bastante, eh, herramientas que se usa para, que se pueden usar para, ah, mercadeo digital para un negocio local. Este es un sistema también que uso para mi, para mi cliente en el cual, ah, Builderall, ¿verdad? Tiene su sistema de, ah, para hacer sitio web, eh, tiene otras herramientas muy, ah, usables para, eh, negocios que tienen, negocios como, por ejemplo, Booking, ¿verdad? Si quieres hacer que los clientes hagan cita, ah, puedes usarlo también, eh, y como dije, de verdad, tiene su plataforma para, eh, mandar correos, incluso mandar textos. Entonces, es una herramienta en uno básicamente para diferentes cosas que puedes usar como de, ah, negocio local, ah, en el cual también puedes empezar a, ah, usarlo. Y, bueno, cualquiera de estas herramientas yo la uso también, así que si, ah, decides, eh, escogerla, te puedo, obviamente, verdad, dar cierto, ah, guía en ellos. Eh, o si no, si prefieres, verdad, que alguien haga el trabajo por ti, ah, también podemos ayudarte de esa forma con mis servicios. Eh, simplemente lo único que tienes que hacer es, puedes ir a mi sitio web y, eh, ya que estés en mi sitio web, puedes programar una llamada gratis. Voy a dejar abajo en los comentarios, ¿verdad? El enlace a, a donde, a la página de mi sitio web donde puedes programar una llamada, una consulta gratis. Eh, ya sea, si tienes pregunta de alguna de las herramientas que hablamos del tema de hoy, ah, o, ah, si quieres saber más acerca de mis servicios. Ah, pero otra cosa, de verdad, una pregunta que tengo para todos ustedes, eh, como dueño negocio, si hay alguna idea que quieras compartir con la comunidad acerca de eventos o especiales que haces tú para tu restaurante o negocio, que quieres compartirlo, ah, con, con la comunidad, por favor, déjalo en los comentarios, ah, verdad, seguro que otros dueños de negocio que están comenzando, sobre todo, me apresaría muchísimo, especialmente con el mes tan difícil de que es enero, en el cual muchas ventas se bajan, ah, pero bueno, hasta pronto, bye.